con los demonios que están ahí no, 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 con ella los demonios que están ahí todos los demonios que están ahí en nombre de Jesucristo volvamos con ella los demonios que están ahí para el abismo en nombre de Jesucristo con ella encadenados con ella encadenados y a esos brujos con ella les muestra el infierno ahora en nombre de Jesucristo nos la llevamos te hago una preguntita demonio a Jesucristo le hizo algo más por hacer la cruz del carvado tú sabes lo que hizo a mí me falta terminar mi trabajo a mí me falta a mí me falta ha sido demasiado difícil ha sido casi imposible honesta no se me permite decir que pienso de ella es que me eres sonrisa ok mira bien lo que vas a hacer tú ahora te llamas demasiado tú también la debes de odiar yo siempre influyo en las personas para que la odien también ok devuelve todo lo que tú me lo has robado ¿qué pasa contigo? demonio en nombre de Jesús devuelve todo lo que tú me lo has robado todo el bloqueo todo el bloqueo se lo quita el nombre de Jesús todo el bloqueo todo es demasiado es todo todo como le voy a devolver tanto todo devuelve todo a esta mujer todo todo devuelve ya lo ha reclamado todo ya nos llevó a la corte sabe muchas cosas todo sabe estamos ante la corte sabe sabe mucho estamos ante la corte ahora todo 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 lo ha hecho ok un alto rango parece que tú no eres un alto rango ahí tú no sabes lo que es de autoridad ok que se presenten en el nombre de Jesús el demonio de mayor autoridad al de mayor autoridad ok escúchame bien tú sabes lo que es de autoridad demonio correcto de hecho le quieres conmigo ok bien escúchame bien orden estamos ante el santo de Israel en este momento ok después te arrodillas ante él ¿entiendes eso? él es santo 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 ¿está claro? él es santo reverencia ante el santo 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 si tú es un demonio de alto rango de autoridad sabe lo que es eso la autoridad se respeta demonio de alto rango escúchame bien vamos a ver este caso ante la corte celestial en este momento estamos ante la corte celestial vamos ante la corte celestial muchos cargos muchos cargos muchos cargos muchos es por decir los cargos pero tú sabes bien que estamos de cristiana de Cristo ahora muchos cargos contra nosotros correcto correcto o sea que eres culpable culpable eres tú correcto ok bien tú has dicho el veredicto es que esta mujer inocente culpable eres tú por lo tanto por lo tanto a devolverle todo lo robo a esta mujer cuando el el inocente el inocente todavía no es tiempo que pagar ningún cargo ya todavía no ya el declara inocente estamos inocentes la sangre de Jesús todavía no la sangre de Jesús es suficiente todavía no la sangre de Jesús es suficiente le entregan todo todo ya al fin al fin del siglo ya de menos alto rango al fin del tiempo ya se acabó ¿ok? ahorita no el veredicto es inocente esta mujer no es culpable tú eres culpable tú eres culpable ¿ok? yo sé ok entrega todo todo devolvérselo devolvérselo estamos en la salud las finanzas en el número de Jesús todo la finanza multiplicada por 7 en el número de Jesús rápido todo y todos los monos que están ahí sácalos en el número de Jesús Cristo estamos no tienen que suprimar todos esos pactos que eran abolidos por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario el pacto de sangre de Jesús fue suficiente el pacto de sangre de Jesús fue suficiente anula esos pactos inservibles así que rápido entreguenle toda esta mujer todo todo la salud todo ¿la salud? sí, la salud todo en el nombre de Jesús todo rápido 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 corazón ok arregla el corazón intestino arreglalo alma espíritu todo abraza sandía todo vejiga todo peñones abrazan huesos todo rodillas todo columna todo es mucho todo sandía todo 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 y todos los monos que sean para el mismo que encabenados en el nombre de Jesús encabenados allá en el nombre de Jesús todo sandía ahora sandía ahora sandía ahora sandía todo rápido la cabeza me duele mucho saca todo de la cabeza la cabeza me duele mucho saca todo todo esto muerto le entrega todo lo que le ha robado la salud finanza todo su hogar todo en el nombre de Jesús todo hemos trabajado muchos años ok bueno ahora trabaja rápido desde niña duvete todo duvete todo todo duvete rápido rápido el tipo saca el veredicto es inocente muchos años el veredicto es inocente rápido rápido la sangre fue suficiente estamos atrasados estamos atrasados estamos atrasados rápido todo rápido 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 ¿cómo vas? dame reporte ¿cómo vas? no ¿qué has arreglado? nada no no ¿estás pecando? no ¿estás pecando? demonio hazte más castigo ahora estamos ante la corte celestial ¿estás tú pecando? eso es la palabra de Dios ahora sí sí arregla todo rápido el tiempo de usted se acabó en esta mujer no se acabó se acabó ya se acabó ya se acabó saca y se acabó todo tiene su principio y su fin el tiempo de usted en este amor se acabó todos lo saben bien rápido rápido ¿cómo vas? dame reporte dame reporte de bueno de bueno de bueno alto rango hay autoridad saca todos los demonios enseguida saca limpia esta mujer enseguida entonces que saben para la misma el nombre de Jesús te hago usted responsable te hago usted responsable si hay algo escondido por ahí pues están por ahí limpiando limpiando eso limpia todo limpia todo limpia todo todo sacando es todo sacando sacando todo limpiando todo correcto y todo para la misma sacando 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 saca todo rápido sufrimiento no sacalo todo no quiere tú sacalo no no quiere irse no eso no depende siquiera no quiere eso no depende siquiera no quiere eso es verito que estamos inocentes es de Cristo y tiene que irse sacalo el nombre de Jesús esa es la verdad sacalo y para dentro de lo del abismo nunca jamás arregue esta mujer y que se ven todas enfermedades que se ven todas estas mujeres el nombre de Jesús muerte no no totalmente arraigada muerte arraigada también sacalo se desarraiga en el nombre de Jesús es todo es todo es todo es todo es todo todo muerte todo esta mujer alto rango sigue alto rango sigue ahí saca todo saca todo ahí está irresponsable tú estás tú estás a cargo de todos esos reinos ahí está irresponsable si se cargan con Dios están por ahí ahora Sandy ahora Sandy ¿cómo vas? dame reporte faltan muchos muchos ok todos se recogen te voy a ayudar ok estamos rápidos no vamos a perder el tiempo con ustedes aquí la sangre de Jesús clama la libertad de esta mujer muchos todos los recojo tú te quedas último todos los recojo en el nombre de Jesús los pego todo todos los reúno en el nombre de Jesús los pego como imán todos 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 como imán todos 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 hago una bola con ellos en el nombre de Jesús y los envío todos para dentro del abismo todos para el abismo encadenados en el nombre de Jesús Cristo y los envío también encadenados para el abismo en el nombre de Jesús y los meto en cárceles allá en el nombre de Jesús le damos azotes allá azotes 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 hasta la eternidad por desobedecer la palabra de Dios por atacar a una hija de Dios así que todo para el abismo en el nombre de Jesús gracias a Dios todo dame reporte de su cabeza todo sale en su cabeza totalmente todo rápido todo de su cabeza y su mente de sus ojos de su boca de su garganta de su oído de su cerebro de su espalda de su corazón de sus senos de sus pechos de su estómago de sus partes íntimas de sus piernas de sus rodillas de sus pies de sus brazos de su cuerpo de todo su alma en nombre de Jesús rápido 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 que el tiempo se acabó ya la sangre subclama libertad de esta mujer la sangre subclama libertad de esta mujer totalmente 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 y a todos los brujos de esa región se les muestra el infierno en nombre de Jesús para que se arrepientan todo rápido ¿cómo vas demoníaca? ¿ya casi acabas? sí sí necesito ayuda no hay ninguna ayuda demoníaca ya ya todo se acabó ya estamos ante la corte se literalmente en tu momento totalmente no hay ninguna ayuda ya la sangre es suficiente ¿cómo vas? dame reporte ahora sea limpio limpio ¿todo limpio? limpio limpio bien ¿lo sustenta el teatrón de Jehová de quien dice la verdad? ¿lo sustentas? limpio bien ¿sus finanzas restablecidas? ah no ¿restablece la finanza de esta mujer? no esas no no ¿restablecela? están muy atadas ¿restablecela? para sandía todo la sangre el sangre de su grito fue totalmente total ¿ok? no parcial sino fue imparcial